Imagina un lugar donde los aromas de la comida mexicana resalten, donde puedas sentir el calor del fogón, escuchar el chasquido de las copas al chocar, deleitarte con la música michoacana y darle gusto al paladar. Todo en un solo espacio. Así se vive, se siente y sabe Morelia en Boca 2018, un espacio que en su octava edición reconoce a los mercados y plazas mexicanas desde los productores del campo y las cocinas de México. Para crear cualquier platillo en el mundo, los mercados son uno de los eslabones más importantes, pues en ellos encuentras sabor, olor, color y tradición, además de las frutas, verduras y especies de nuestra tierra. A esta fiesta se suma el arte de la mesa, porque una buena comida y una buena bebida saben mejor en una mesa bien servida, y en esta ocasión no podía ser la excepción, la artesanía michoacana engalanará los diversos encuentros, demostraciones y cenas realizadas a lo largo de estos tres días llenos de sabor y tradición. Y para resaltar esta última, qué mejor que hacerlo con las cocineras tradicionales de Michoacán, quienes mezclan su destreza con los mercados de la Ruta Don Vasco. La inspiración será la comida de mercado, esa que todos hemos probado y que seguro hace salivar a más de uno hasta abrir su apetito. Un evento que reúne a los mercados de México, las cocineras tradicionales de Michoacán, la buena música de nuestra tierra, los textiles, los colores y el buen ambiente, no podía cerrar de otra manera que no fuera con una buena copa de vino. Todo ello en el escenario perfecto, la Casa de la Cultura de Morelia, que mezcla su cantera rosa con el color de un buen mercado para engalanar Morelia en Boca 2018, el Festival Internacional de la Gastronomía y el Vino de México. Con información de Ana García e imágenes de Erick Sánchez, en Directo Noticias.